Bienvenidos, bienvenidas amigos, amigas. Un día más estamos aquí con tu lectura. Quédate unos segundos en silencio y formula tu pregunta por si esta lectura te puede aportar claridad y un poquito de luz a las dudas que puedas tener en estos momentos. Antes de empezar la lectura vamos a canalizar un mensaje de este oráculo de los ángeles de la Atlántida y vamos a sacar un mensaje para ti en el día de hoy. Tienes el arcángel Metatron. Metatron te está diciendo, como conducto de lo divino te habla a través de tus pensamientos y sensaciones. Te está pidiendo que seas consciente de tu instinto y de tu inspiración y que lo sigas. Este mensaje te otorga la poderosa presencia de este ángel maestro porque eres un ser humano maravilloso que puede recibir la frecuencia de su llamada. Toda genialidad procede de la fuente y en este momento estás recibiendo maná sagrado porque tu alma es un templo para lo divino. Por tanto puedes dispensar la gloria del pensamiento divino mediante cada una de tus creaciones. Reposa en silencio mientras recibes la enseñanza de Metatron. También te ruego a que explores formas de ser misericordioso en tu interior y en relación con tu prójimo y con la naturaleza. La misericordia es un regalo de Dios y por tanto se ve canalizada a través del líder soberano. Entonces se le permite fluir a través del jardín de los sumisos. Por tanto, si albergas algún asunto negativo como la ira, despréndete de él y disfruta de tu poder pleno, tu soberanía y expresa el poder implícito de la compasión. Guarda en silencio mientras meditas sobre este ángel que Metatron te traerá inspiración. Bueno, pues este ha sido el mensaje que te ha dejado Metatron para ti en el día de hoy. Y ahora sí, ahora vamos a comenzar con tu lectura. Vamos a ver qué acontecimientos tenemos más próximos. Con la ayuda de mis guías, mis seres de luz, vamos a tener una lectura positiva para ti. Porque así lo decreto en el día de hoy. Tienes la carta del caballo de bastos, la sota de oros y el rey de oros. Nos están hablando de que puede que tú en estos momentos tengas pensamiento de emprender algo nuevo, algo diferente. Es como que quieres un poco romper tus rutinas. Sobre todo, te preocupa un poco lo que es el asunto del dinero, el tema económico. Eres una persona seria, una persona responsable, trabajadora. Y tienes mucha fuerza de voluntad. Y te adaptas a todas las situaciones. Y aquí nos dicen que posiblemente tú estés dirigiendo un grupo de personas. O vayas a dirigir un grupo de personas en tu actual centro de trabajo. En donde te encuentras ahora mismo. Aquí también puede ser que empieces algún tipo de formación. Algún tipo de estudios. O bien porque en tu empresa te pongan a hacer un curso de formación. Pero tú vas a tener que ponerte a estudiar algo. O estás terminando de estudiar algo. Eso te va a ayudar mucho en tu proyección profesional. Para avanzar, para evolucionar y para conseguir otros puestos de trabajo diferentes. Así que estás en un momento de bastantes cambios. Bastantes cambios que pueden ser muy positivos. Ahora es momento de los cambios. Y este rey de oro nos está diciendo que al final tú, por tu perseverancia, tú vas a conseguir tus propósitos. Si tu propósito es escalar en la empresa un puesto de responsabilidad, un puesto de dirección, pues lo vas a conseguir. Porque todo lo que se propone uno al final se consigue. Se tarda más, se tarda menos, pero se consigue. Vas a tener también una buena posición económica. Continuamos. Tienes el 8 de espadas. Tienes la carta del Papa, el sumo sacerdote. Y tienes la carta del 3 de espadas. Es un momento delicado en tu vida. Un momento, algunos estáis pasando, por una situación sentimental, yo diría que un poquito complicada, un poquito compleja. Tú te ves como que no te puedes mover. Que no tienes capacidad para cambiar la situación. Que has hecho mucho por salvar la relación, porque las cosas siguen para adelante, pero parece ser que no has podido cambiar las cosas. Hay una crisis importante dentro de lo que es la relación de pareja. Hay una crisis profunda. Viene un disgusto imprevisto también en la relación. Puesto que este 3 de espadas nos habla de una desilusión, de un desengaño, de mucha tristeza, de un momento de dolor. O bien porque te enteres de algo que está pasando, que ha pasado en tu relación. O bien porque esta persona ha decidido marcharse y tú te encuentras en estos momentos con ese dolor del abandono de esa persona con la que tú estás compartiendo. Y posiblemente tengas que recurrir a algún experto, a algún abogado o a algún sitio para solucionar los temas legales o los temas de dinero. Pero vamos a ir, vamos a clarificar un poco. Vamos a sacar 3 cartas para clarificar un poco esta situación que estás viviendo. Mira, la carta del 6 de espada, la sacerdotisa y el colgado. Aquí desde luego es una situación que está ya totalmente parada o lleva mucho tiempo estancada la relación. Mucho tiempo y llega un momento en que las cosas hay que dar una salida, hay que buscar la salida y aquí parece ser que tu persona de interés se ha marchado, se ha alejado. Y esto te ha provocado que no sepas para dónde tirar, no sabes qué hacer. Tu mundo se ha vuelto todo, se ha tornado del revés. Se te ha puesto todo del revés. Estás, digamos, patas arriba todo tu mundo y también te has quedado como un poquito inmóvil. No sabes para dónde tirar, no sabes qué hacer, no sabes para dónde ir, no sabes a quién acudir o a quién pedir ayuda. Y siempre, siempre, siempre que pidas ayuda vas a tenerla. Hay una frase que decía Jesús, llamar y se os abrirá, pedir y se os dará. Y a veces se nos olvida pedir. Cuando estamos mal, estamos pasando una situación mala, nos refugiamos en la soledad, en no querer hablar con nadie, en no querer salir, en no querer tener contacto con las personas. Nos refugiamos en nuestro dolor y tampoco nos abrimos a los demás a contarles lo que nos está pasando. Y aquí las cartas te están diciendo que tienes que pedir ayuda o consejo o ayuda de tipo legal, pero tienes que salir de donde estás. Tienes que mover ficha y para arreglar tu situación, la situación en la que te has encontrado, porque te has quedado en una situación un poco complicada, delicada. Porque aquí también es como que hay falta de recursos, que no hay los suficientes recursos para afrontar el día a día de las necesidades que se puedan tener. Así que tienes que salir de ese estado de aislamiento, porque puede que te hayas aislado un poco del mundo. Tienes que salir y pedir ayuda. Y cuando salgas y pidas ayuda, la vas a tener. Pero claro, si no la pides, nadie sabe que necesitas ayuda. Bueno, tenemos un cico de oros, tenemos una reina de espadas y tenemos la carta del mundo. Aquí ya esta carta a mí me está diciendo que estás pasando por un bache económico muy delicado y muy complicado. No tienes los suficientes recursos para hacer frente a los gastos cotidianos que se presentan. Entonces, tu situación es muy delicada porque te has quedado un poco sin recursos. Si ahora mismo no tienes dinero para hacer frente a los pagos que tienes que tener. Pero aquí también me están diciendo que de alguna forma tú también te vas a sentir liberado, liberada de la opresión que tú tenías. Porque puede que tú hayas estado viviendo al lado de esta persona un auténtico calvario. Por lo tanto, esto es una liberación. Lo debes de enfocar como una liberación para ti. Como volver a ser libre en una sola palabra. Y que esa soledad que tú ahora mismo estás viviendo, esa tristeza, esa negatividad, esas privaciones que estás sufriendo y experimentando. Bueno, pues muy pronto pueden dar la vuelta, pueden cambiar. Y puede que de quien menos te piensas vayas a recibir ayuda porque aquí hay la figura de una mujer, una mujer de carácter muy fuerte. Puede que esta mujer sea viuda. Pero una mujer que te va a ayudar o que te va a dar los consejos, las pautas o te va a dirigir a las instituciones que necesitas ahora mismo dirigirte para recibir asistencia, recibir ayuda. Pero es la figura de una mujer que te va a ayudar a cortar con toda la negatividad que hay ahora mismo en tu vida, que no es poca. Porque la carta del mundo nos dice que tú tienes que cerrar una etapa de dolor, una etapa de escasez, una etapa de calvario, una etapa donde no has sido feliz. Y la tienes que cerrar rápidamente. ¿Por qué? Pues porque te van a llegar infinidad de posibilidades para avanzar, para evolucionar, para generar ingresos. Entonces, esta carta también te está diciendo que cuando cortes con todo lo que tienes que cortar, porque eso sí te están diciendo, corta ya mismo con todo lo que te ha hecho daño, con todo lo que te está haciendo daño. Da igual que sean personas, situaciones, trabajo, familia, corta con todo lo que tengas que cortar. Porque entonces, esto se va a dar la vuelta. Esta energía que te está ahora acompañando de negatividad, la vas a transformar en energía positiva. Vas a tener buena salud, vas a tener alegría de vivir, alegría de hacer cosas, vas a tener entusiasmo, vas a recuperar, por decirlo, de alguna forma, vas a recuperar la alegría de vivir. Es decir, cosa que ahora, pues no tienes. Así que, lo más rápidamente posible, es cortar con todo lo que tengas que cortar, que eso se acabe y se quede ya en el pasado. Todos esos obstáculos y esas dificultades se acaban, se terminan, se quedan atrás. Eso va a formar parte ya de tu pasado. Porque los cambios están para hacerse realidad dentro de muy poco. Seguimos. Tienes la carta de la fuerza. Tienes la carta del 10 de copas. Y tienes la carta de la sota de copas. Aquí nos están hablando de que llega a tu vida una persona. Puedes conocer una persona, puede que estés, algunos en comunicación con alguien. Del signo cáncer, escorpio, pistis. Una persona que es honesta, una persona que te está hablando con total transparencia. Una persona que no te está ocultando sus sentimientos. Pero esta persona es una persona que ha tenido una anterior relación y que tiene hijos. Es una persona que tiene hijos. Pero eso no tiene nada que ver para que sea una buena persona y para que seas feliz en esa nueva conexión con esa nueva persona. Tú vas a gozar de muy buena salud. Vas a tener una energía extraordinaria. Porque la carta de la fuerza es disfrutar de energía positiva, de energía de alta vibración. Y también te está dando una recomendación. Que todo lo que quieras conseguir en tu vida, que lo consigas con suavidad, con amor, con dulzura. Porque de esta forma se consigue más que a la fuerza. Todo lo que tú quieras conseguir a las bravas y por la fuerza, olvídate, que no lo vas a conseguir. Pero si tú actúas con mano izquierda, con dulzura, con amor, con tranquilidad, todo se va a dar. Y todo lo vas a conseguir mucho más que si quieres conseguir las cosas a la fuerza. Bueno, vamos a seguir. Tenemos un 6 de bastos, un 9 de copas, la carta del ermitaño. Puede que tú estés esperando algún cambio en el tema de trabajo, en el tema laboral. Porque sabes que va a haber movimientos, sabes que va a haber traslados, sabes que va a haber alguna vacante de algún puesto y alguien la tiene que ocupar. Y bueno, estás un poco ahí a la expectativa de saber lo que pasa. Y yo te voy a decir que tu esfuerzo de tantos años de trabajo, tu esfuerzo va a ser compensado. Que vas a recibir noticias muy favorables que te van a aportar, pues, alegría. Y también, si estás pasando por un proceso de algún problemilla que tengas por ahí o algo, bueno, pues, tú vas a tener la capacidad suficiente para encontrar una solución práctica que resuelva el problema o resuelva el conflicto. Pero viene el triunfo. Pero viene el triunfo y tus deseos se van a haber realizado. También algunos, que os habéis presentado, alguna oposición, algún examen, pues, esta carta te está diciendo que vas a tener los exámenes aprobados. La oposición aprobada y ese trabajo que tú estás persiguiendo lo vas a conseguir. Así que, dentro de poco, vamos a ponernos a celebrar esos objetivos y esas metas que se van a conseguir. Esta carta del 9 de copas nos habla de lo mismo. Es que las cartas están como muy sincronizadas. Han ido saliendo bastante sincronizadas. Y esta carta me está diciendo que esta carta es el cumplir tus deseos. Si tú tienes un deseo de alcanzar, no sé, comprarte una casa, por ponerte un ejemplo, lo vas a haber realizado, es algo que se va a cumplir. Si tu objetivo es ganar el doble, el triple de lo que ganas ahora, es algo que lo vas a ver también, ese deseo lo vas a ver cumplido. Si estás en estos momentos que buscas una relación o quieres tener una relación, pues, es un deseo que también... Aquí engloba todos los deseos. Esta carta nos está hablando de que tus deseos se hacen realidad. Cada persona tendréis un deseo completamente diferente. Porque cada persona vivís situaciones completamente diferentes y nunca hay que olvidar que siempre hay que recordarlo que esto no es una lectura personalizada. Por lo tanto, es muy difícil que en una lectura general resuene todo lo que sale en la lectura. Bueno, para muchos puede que llegue el momento ya de acabar con la soledad. Porque tenemos esta carta en que nos dice que en este momento, sí, te encuentras solo, te encuentras sola, pero que no quieres seguir solo, no quieres seguir sola. Aunque a muchos han elegido esa soledad, prefieren estar solos que estar en compañía o en una relación. Pero, esto es, cada uno tiene que vivir según lo que siente y como le apetece vivir. Pero aquí nos hablan de que puede que tu soledad termine pronto. También, esta carta también da ese consejo de estar en paz con nosotros mismos, de estar en tranquilidad. Y que si tienes algún conflicto, te dediques unos minutitos al día a estar en silencio, a estar en paz, para encontrar esa luz que vas buscando. Que puede que tengas que tomar alguna decisión, no sabes muy bien el camino que has de tomar. Y esos momentos de silencio, de paz, de tranquilidad, pues te van a ayudar muchísimo a encontrar la solución y a encontrar esa luz que necesitas en estos momentos. Por lo tanto, es muy importante esos momentos también de silencio. Continuamos. Siete de bastos, cinco de bastos y rey de espadas. Aquí estamos en un conflicto, en una pelea. Y vamos a tener que recurrir a un mediador, a una persona que ponga un poquito de orden en este conflicto. Parece ser que puede ser un conflicto en la familia. Un conflicto originado por un reparto de unos bienes. Posiblemente puede tratarse de una herencia. Pero aquí tiene que ser, o a través de la justicia, o a través de un abogado, o a través de una persona que tenga autoridad para hacer un poco ese reparto, porque los integrantes de esta familia o de esto no se van a poner de acuerdo. No están conformes y todo son discusiones y cada vez las posturas están más alejadas. No se van a cerrar acuerdos. También posiblemente sea en tu centro de trabajo. Algunos estáis en una lucha y en discusiones y en enfrentamiento con compañeros de trabajo. Otro, si tenéis un negocio, puede ser que estéis con enfrentamientos, con empleados. Y igual, aquí este enfrentamiento, pues tiene que resolverlo un poco alguien de fuera. Tiene que haber una persona que sea neutral para que ponga orden en las dos partes. Y se acaben las discusiones y se acaben los conflictos. Puede que sea en tu centro de trabajo, que vaya a quedar una vacante o algo parecido. Y esté la gente, pues ahí queriendo todo el mundo esa vacante, ese puesto. Pero el caso es que tenemos un ambiente muy complicado, muy negativo. Está todo el mundo en tensión. Porque nunca se sabe en qué momento va a saltar la discusión y sale todo por los aires, en fin. Es una situación complicada para algunos en su puesto de trabajo. Una situación laboral complicada. Siguiente carta, la carta de la luna. La carta de las de oros y la carta del loco. Puede que haya una persona que no te cuenta las cosas como son. A lo mejor no es que te mienta, pero tampoco te dice realmente la verdad. Es como verdades a medias, ¿no? Esta persona puede que sea alguien de la familia o puede que sea incluso tu pareja. En estos momentos, esta persona, bueno, puede que te esté dando las vueltas con respecto al dinero. Es lo que me están diciendo aquí. Que te engaña un poco con respecto al dinero o que gasta demasiado dinero o te saca dinero o te engaña con el dinero. Una persona un poco inmadura, una persona como un poco alocada, también podría tratarse de la figura de un hijo. Para algunos puede ser que haya un conflicto con un hijo que es, bueno, pues es inmaduro, le gusta la fiesta, le gusta salir. Y no le gusta tener responsabilidades ni quiere una responsabilidad de trabajo. Entonces, bueno, es algo con lo que tú tienes que estar aquí manejando, ¿no? Estás manejando una situación que no está en tu mano arreglar. No está en tu mano arreglar esta situación. Porque es la personalidad de esta persona y tú no la puedes cambiar. Nosotros no podemos cambiar a las personas. Imposible. Las personas no cambian. Así que los que estéis al lado de una persona con esta personalidad, pues es convivir de la mejor manera posible, lógicamente. Bueno, pues esta ha sido tu lectura en el día de hoy. Espero que te haya podido aclarar alguna duda. Ahí hayas podido encontrar un poquito de claridad. No te olvides suscribirte porque con eso me ayudas a crear más contenido. Te doy las gracias por todos los comentarios que me dejáis. Por apoyarme en el canal. Y os envío bendiciones y os dejo toda mi paz.